Nosotros durante todo el año que recién ha terminado hemos hablado muchísimas veces de que la causa de muchas enfermedades crónicas, dígase diabetes, hipertensión arterial e incluso el cáncer son causadas precisamente por este término que es muy amplio y que hoy vamos a detallar y a profundizar que es la inflamación. La causa del cáncer es la inflamación, la causa de la diabetes es la inflamación incluso hay estudios científicos que recientemente he revisado que hasta muchas personas que se diagnostican jóvenes y digo jóvenes con 50 y 60 años con un tipo de demencia que es el Alzheimer es provocado también por inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez debemos educarnos mejor y buscar información sólida, fuerte con base científica acerca de cómo tenemos todos que involucrarnos en prevenir, evitar y tratar la inflamación. Vamos a darle la bienvenida al doctor que nos acompaña a través de la bendita tecnología, el doctor médico primario especialista en lo que digo yo, estar en el frente de batalla día a día con sus pacientes en consulta, el doctor Carlos Riveros, bienvenido, buenas tardes. Y a una colega de la casa, periodista conocida en todo Estados Unidos y Puerto Rico, experta en pérdida de peso con un libro que ha sido una gran oportunidad para aprender a lo que es medicina funcional y antiinflamatoria, nuestra querida Cecilia Ramírez Harris. Bienvenidos, buenas tardes ambos. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un placer siempre estar en tu programa, siempre tan educativo, siempre tan interesante para la audiencia. Gracias a Dios, vamos a cumplir cinco años aquí nacionalmente, ayudando a toda nuestra audiencia a cuidar lo único mejor que podemos hacer, que es nuestra vida y todo puede comenzar. Doctor, si me permites, voy a comenzar con nuestra querida Cecilia Ramírez Harris. Todo puede comenzar realmente con la elección de nuestros alimentos, Cecilia. Así es. ¿Cómo estás? Encantada, Maritza, de estar aquí. Muchísimas gracias. Y realmente me encanta el tema porque es la base, como dices, es la madre de todas las enfermedades, casi todas las enfermedades, la inflamación. Y hoy vamos a ayudar a nuestros amigos televidentes a combatirla, a prevenirla y a saber qué es lo que la causa, qué es lo más importante. Y sí, los alimentos, yo diría que son la principal causa, porque inclusive cuando tú no te alimentas bien, tú puedes estar ocasionando otros problemas que causan la inflamación crónica, como digamos el intestino permeable, como el Alzheimer, como todas estas enfermedades que son autoinmunes también. Entonces, la raíz de todo, yo te diría, y tú sabes que esa es mi misión y digamos mi pasión, es la alimentación. Y a través de la alimentación, que no es la debida, podemos de verdad estarnos matando. Hemos querido dedicarle un poco de tiempo a este tema porque en esta primera parte, en que vamos a entrevistar a ambos expertos, vamos a hablar de todo lo que puede ocasionar inflamación. Inflamación a todos los niveles y muchas personas lo notan básicamente en el área de la cintura. Y más adelante, durante el programa, vamos a hablar de las posibles soluciones para poder evitar, prevenir y o tratar la inflamación. Comencemos precisamente, Cecilia, por los alimentos, que yo sé que tú estás dedicada con pasión, con los libros que has escrito incluso. ¿Cuáles son los alimentos que desde tu punto de vista están produciendo mayor inflamación con mayor frecuencia en la mayoría de las personas? Es la misma lista de siempre. Es increíble, Maritza. Es lo que casi siempre comemos en la, digamos, la alimentación diaria estándar en Estados Unidos, sobre todo, que son los alimentos procesados. Los alimentos altamente procesados son todos aquellos que vienen con una etiqueta en una caja que tú puedes leer, que tú ves nombres rarísimos en el contenido. Estamos hablando también del azúcar refinada. Estamos hablando de los carbohidratos refinados, que todos esos están también en los procesados, por supuesto. Hablamos de los lácteos, hablamos de las carnes rojas, hablamos de cosas también como tomar alcohol en exceso. Y algo de lo que hablabas anteriormente, dormir, nos puede causar, aunque no es un alimento, pero es parte de la vida sana. El no dormir. El no dormir bien y no dormir suficiente. Y dormir de una forma irregular, porque también eso altera nuestra flora intestinal, nuestro microbioma. Además de los alimentos, el no dormir bien, el tener estrés. Yo te hablo en general de tener una vida sana. Si queremos tener una vida sana, tenemos que controlar esos elementos en nuestra vida. Lo que comemos y sacar todos esos alimentos, a la hora de la verdad, necesitas quitar los alimentos procesados, sobre todo las personas que se sienten que no están bien. Porque la inflamación te da esa sensación de que yo me cuido, yo como bien, o yo estoy joven, o X o Z, o no me han diagnosticado con una enfermedad. Y todavía no se sienten bien, no saben qué hacer. Hay algo que no se hallan bien. Entonces, cuando te sientes así, lo primero que tienes que ver son esos aspectos de tu vida. Doctor Carlos Riveros, en su consulta, en el día a día, los diagnósticos que usted con mayor frecuencia hace a sus pacientes, desafortunadamente es darle la noticia, mira, te hicimos el examen de glucosa en sangre en ayunas, y después, más adelante, el siguiente examen que es no en ayunas, y tengo que darte la mala noticia que eres diabético. Y esa diabetes, la mayoría de las veces, la diabetes tipo 2, me refiero a ella, es causada por inflamación y por una mala alimentación. Claro, sí. Es interesante lo que han estado discutiendo porque realmente esta parte de la inflamación interviene en múltiples procesos. El sistema inmune, que anteriormente no lo correlacionábamos por muchas cosas, como por ejemplo esto que estás hablando, también el colon irritable, como sin diarrea, también algunos tipos de cánceres, por ejemplo, podemos nombrar que es el helicobacter pylori, que es una bacteria, produce una inflamación crónica en el estómago que posteriormente podría producir cáncer de estómago, por ejemplo, con un largo tiempo y en ciertas condiciones. Pero es interesante que últimamente lo que ustedes están diciendo ha sido, digamos, una punta de lanza para entender lo que antes no entendíamos de algunas enfermedades, personas, por ejemplo, que se sienten inflamadas en su estómago, en su abdomen, con algunas comidas, les caen mal, y de pronto estamos entendiendo que hay balances de microflora, como decía la doctora, balances de microbios o de bacterias, que hacen que haya una respuesta también desde el punto de vista del sistema inmune a nivel local en los intestinos, que hace que la persona tenga algunas enfermedades como, por ejemplo, colon irritable o diarreas o inflamación crónica. Y esto conlleva a otras enfermedades. En el caso de la diabetes, la resistencia a la insulina, pues, es uno de los factores indudablemente que hace que haya diabetes que conlleva a otra cantidad de procesos en los que también interviene el sistema inmune. Entonces, creo que es muy interesante esta relación que estamos encontrando entre la alimentación, la respuesta del mismo organismo, hablándose del sistema gastrointestinal, la respuesta inflamatoria, ya sea la citoquina, ya sea de los linfocitos, de las células mastocíticas, que son las que sabemos que pueden interactuar a este nivel y producen estados de inflamación, digamos, con algunos tipos de alimentación más que otros. Y por otro lado, también la parte química en cuanto a los alimentos, también, por ejemplo, personas que tienen intolerancia a algunos alimentos, ya sea a la lactosa, ya sea al gluten. Y el sistema inmune está envuelto también en ese tipo de patologías. También sé que es muy interesante esto que están diciendo porque definitivamente hay una relación que todavía no le hemos aclarado suficientemente, pero creo que todos los caminos están conduciendo a que no solamente estas enfermedades, pero también algunos tipos, por lo menos de cáncer, sí pudieran estar relacionados con inflamación crónica en algunas partes. Hemos planteado el problema y prácticamente hecho el diagnóstico de lo que significan las causas que ocasionan la inflamación y es a todas las edades, los niños, los adolescentes, adultos, mujeres, hombres, es a todas las edades y está causado por lo que elegimos muchas veces como parte de nuestra alimentación. En solo segundos, doctor Carlos Riveros y nuestra querida Cecilia Ramírez Harris vamos a hablar de las soluciones. Vamos a plantearles a ustedes soluciones y sugerencias para corregir esta inflamación que número uno es la base de la prevención de la mayoría de las enfermedades que se diagnostican y número dos ayuda a tratar las enfermedades que ya están diagnosticadas, además de los medicamentos. Los medicamentos solos no son la solución de la inflamación, es parte de lo que usted puede hacer en el día a día. ¿Y qué sería? Se lo decimos enseguida. Hablemos ahora sí de las soluciones que vamos a ofrecerle por parte de nuestros expertos para tratar y prevenir la inflamación. Sigue con nosotros vía Zoom el doctor Carlos Riveros, que es médico primario, y también Cecilia Ramírez Harris, especialista en nutrición. Comencemos nuevamente por Cecilia, doctor, si me lo permites, y quiero preguntarle. Una vez que la persona, Cecilia, por la mañana, que nos pasa a muchos, y me incluyo, nos levantamos en la mañana y notamos, me siento inflamada, me siento molesta, hay algo que no está bien en mi área abdominal, siento la digestión pesada, la ropa me queda apretada, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo primero es determinar si lo que tienes es inflamación o hinchazón. Porque la inflamación, como ya hemos hablado más o menos, es algo que es parte de la reacción de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, cuando tenemos algún tipo de ataque, digamos una bacteria, un virus, nos cortamos y después hablamos de la inflamación crónica que mencionamos anteriormente. Pero la hinchazón es causada en su mayoría por gases, flatulencia, de las que hablabas en el principio del show. Y eso viene también derivado de lo que comes y cómo comes, o sea, la forma en que vives tu vida con el estrés y todo esto. Entonces, una vez que tú determinas, bueno, no tengo inflamación, sino lo que tengo es hinchazón, es algo que se te pasa. Porque hay personas que tienen, digamos, el estómago expandido y todo esto y creen que están inflamados, pero la inflamación es una cosa más seria, es una cosa más médica, digamos. La hinchazón la puedes controlar a través de los alimentos que te están haciendo daño. ¿Cuáles son los alimentos que estás consumiendo? Hay personas que consumen la misma cosa todos los días y dicen, después que como, me siento fatal, pero se lo vuelven a comer. A ver, entonces, hay que estar muy atentos si queremos sentirnos bien. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Cada vez que nuestro cuerpo te da ese tipo de señales es porque algo no está bien, algo que tú estás haciendo. Yo creo que en el principio, y yo me imagino que ustedes dos doctores estarán de acuerdo conmigo, tenemos que pensar que es el estilo de vida lo que nos está causando la mayoría de los problemas. Y el estilo de vida está en nuestras manos. Y eso es lo bueno, esa es la buena noticia. Que nosotros tenemos el control de hacer esos cambios que necesitamos para poder tener una mejor vida y cuando nos levantemos tengamos energía, nos sintamos bien y no tengamos esa hinchazón o inflamación. Es la elección que hacemos en nuestros alimentos diarios. Sin embargo, yo sé que ahí en la audiencia hay personas que están pensando, pero si yo estoy comiendo vegetales de hojas verdes oscuros, estoy comiendo brócoli, estoy comiendo frijoles que aportan fibra y eso me inflama. Doctor Carlos Riveros. Sí, correcto. Una cosa importante que acaban de decir es, hay que escuchar al organismo. O sea, si nos salimos de enfermedades específicas, digamos, y solamente una persona sana, quiero decir, empieza a tener estos síntomas, definitivamente lo primero que hay que cuidar es, bueno, cómo nos estamos alimentando. Alimentando. La parte de los carbohidratos, por ejemplo, que tienen tanto efecto en el sistema gastrointestinal, porque no solamente producen sobrecrecimiento de bacterias, sino que también son muy proinflamatorias también. Entonces, hay que bajar también los carbohidratos y hay que saber qué tipo de carbohidratos comen. Entonces, las intolerancias también que operarían igual que una persona que tuviera una alergia, también hay que tenerla en cuenta. Tu organismo te dice cuando una persona, cuando estás teniendo reacción a algún alimento, que no te está cayendo bien por alguna razón, ese medicamento no lo estás tolerando bien, no lo estás absorbiendo bien. Entonces, hay que escuchar al organismo. Una dieta sana es la base fundamental de mantener la buena salud en vez de medicamentos. Los medicamentos realmente, y como digo yo, y lo utilizo como un dogma de fe en mi carrera, es que los médicos realmente no curamos. Nosotros ayudamos al organismo a que sane sus males, pero realmente no curamos. Entonces, en la naturaleza está realmente la cura. Y lo principal vendría a ser es qué estamos comiendo, qué tanto ejercicio estamos haciendo, qué tanto nos estamos hidratando. Creo que ahí es donde está la clave de mantener una buena salud. Entonces, hablando de soluciones precisas, para que nuestra audiencia lo tenga claro. Número uno, podemos decir, escuchar a nuestro cuerpo, prestar atención, observar qué sucede detrás de cada momento en el cual decidimos alimentarnos, cómo se comporta nuestro cuerpo. Número dos, doctor, mencionaste disminuir el consumo de carbohidratos, disminuir el consumo de azúcar que lo mencionamos anteriormente. En el número tres, ¿qué tú dirías, Cecilia? Bueno, carbohidratos refinados. Porque los carbohidratos que provienen de los vegetales, esos son muy necesarios. Bueno, los vegetales en general son necesarios. Qué bueno que aclaremos que son carbohidratos también, pero son los que nosotros decimos aquí comúnmente carbohidratos buenos. Exacto, porque hay como una guerra contra los carbohidratos. Entonces, muchas personas no quieren tocar ni siquiera un vegetal porque están haciendo otro tipo de dietas y temen. Por eso quería hacer esa aclaratoria para que quede. Y los refinados, ya que lo mencionaste, son básicamente las harinas. Las harinas ultra procesadas. Todas esas cosas que están en los alimentos que compramos en las tiendas. El pan, la mayoría del pan que venden, el pan blanco y todo eso tiene carbohidratos refinados. Nosotros queremos consumir los carbohidratos que provienen de los alimentos, los vegetales. Y tú mencionaste los vegetales de ojos verdes. Esos son unos quizás de los más importantes para poder ayudarnos con la inflamación. Para evitar la inflamación y para también disminuirla. Pero yo pienso que estamos hablando de escuchar nuestro cuerpo, de hacer ejercicios, de hidratarnos. Pero también yo creo que podemos hacer algo que en la medicina funcional se utiliza mucho, que es la dieta de la eliminación. ¿Qué hacemos? Vamos a quitar todos esos productos que yo mencioné al principio. Vamos a comer lo más natural posible y empezar ahí sí a escuchar a tu cuerpo. Porque tú empiezas a decir, oh, wow, me siento bien. Oh, me desperté diferente. ¿Qué es esto? Y después, cuando ya hayas quitado todo eso por un par, yo diría un mes por lo menos, empiezas a introducir esas cosas que tú crees que no puedes vivir sin ellas, que tú dices, no, yo me tengo que tomar mi café o yo me tengo que comer mi pancito o qué sé yo qué. Y ahí tú te vas a dar cuenta de que, oh, me cayó fatal. Y entonces esa es una forma de uno mismo irse como que autoprogramando y escuchando a tu cuerpo. Y además, esa forma de dieta de eliminación, ir eliminando todo, crear un estilo de vida, de alimentación básica con productos naturales que vienen de la tierra, no comer ni consumir nada que venga empacado, ir tomando nota cada día de qué comemos, incluir todos los ingredientes, porque a veces una especie que ponemos en uno de los ingredientes, en nuestras preparaciones diarias nos puede hinchar. Y realmente si hacemos este trabajo, que sería la tarea que debemos hacer todos, vamos a ayudar al doctor cuando vamos a la oficina médica a decirle, me ha pasado esto, he hecho tal cosa y me he dado cuenta de que esto y esto y esto me está haciendo daño. Y el doctor tiene como un norte mejor. Doctor Carlos Riveros, gracias por acompañarnos. Dijiste algo que me encantó, que no todos los médicos tienen la valentía de decirlo, que los médicos realmente no están para curar, sino realmente para orientar a su paciente, para ofrecerle la ayuda que requiere para guiarlo en un mejor estilo de vida y proponerle no siempre medicamentos, sino lo que dijiste, lo que viene de la naturaleza. Así que te agradezco mucho como colega que hayas dicho ese comentario pública y nacionalmente. Les mando un saludo a todos y a toda tu audiencia, a la doctora también y bueno, un feliz año para todos. Éxitos bendecidos. Gracias Cecilia Ramírez Harris, que sé que ayudas a muchas personas y que tú eres una de las personas que aboga por la alimentación vegetariana. Sí, vegana. Ah, todavía más profunda, vegana. La alimentación basada en plantas enteras, es una alimentación basada en plantas naturales, porque acuérdate que hay veganismo también del malo, que comen esta comida procesada con azúcar, con todo, mientras no tenga animal ellos piensan que está bien, pero eso no es saludable. Yo hablo de una alimentación vegana, pero más que nada es alimentación basada en plantas enteras, que es la que estamos hablando, lo que proviene de la tierra, lo más natural posible. Entonces sí, esa es mi propuesta. Gracias, gracias por acompañarnos y gracias por ofrecer estas sugerencias comenzando el año en nuestra audiencia.